Y se está trabajando en el desabasto de agua, pues las pipas de agua contarán con cisterna de alerta, con un sistema de alerta sonora, esto para mejorar la entrega de este vital recurso. El alcalde Enrique Galindo precisó que durante la primera semana de entrega de agua en pipas no han percibido altercados. Sin embargo, ante las inconveniencias que han tenido algunas personas en la entrega de agua, Enrique Galindo afirmó que trabajarán en un mecanismo auditivo para que la gente reconozca cuando las pipas se encuentran en su colonia. Además están gestionando los cambios de horario a beneficio de los afectados para que reciban una hora específica la pipa de agua. Te doy un ejemplo, hoy pedí que las pipas, les pusiéramos una especie de campana o de claxon especial, porque la gente no las oye. Y entonces no alcanza, y luego pasa la pipa, no alcanzan a recibir agua, y entonces quieren que se reanude la ruta y es complejo eso. Entonces vamos a hacer un mecanismo de comunicación auditiva con la ciudadanía para que sepa. Y quizás en algunos lugares estemos recortando el horario. Es decir, voy a poner un ejemplo, en lugar de ser de 8 a 2 de la tarde, de 8 a 10 de la mañana, en tal colonia, en tal calle, entonces para que la gente no esté esperando todo el día, porque eso también lo detectamos, sino que se acoten los plazos de espera del agua. Informo para Noticiero San Luis Potosí, Itzel Villal.